Gabriel, ve a buscar a papá, a buscarlo y a traerlo. Hace dos días que Don Vasco falta de casa, no es esta la primera vez de sus ausencias regresa desintegrado, temeroso por debajar su despótica posición familiar. Las violencias con que evita toda pregunta son visiblemente más crueles, siempre se hace el duro desecho por fuera, intacto en su terrible soledad. En la horrenda soledad de su soberbia, Gabriel, ve a buscar a papá. Eso fue todo, simplemente ordenó. Recapacito, es necesario ordenar mis pensamientos. No quiero ir allí, entonces a qué lugar lo llevo. Mejor dicho, voy, pero no por mi gusto, entonces a qué lugar lo llevo. No soy yo el que va, no soy yo el que quiere ir, a otros tíbulos, pero el que va a buscar a mi padre. Y cómo es su padre. Y cómo es mi padre. Mire, jovencito, si no me dice lo que le pregunto, no podré dar con la casa que frecuenta. Vea que según es el modo, así es la puta que gusta, y el licor que traga, ni el sitio al que va. Tiene cuarenta y ocho años, el pelo un poco canoso. Tuviste bien, bebe mucho, y comienza la peor parte del relato. Es caprichoso, violento, le gusta que lo obedezcan, es vanidoso. No se preocupa en nada de lo demás, no tiene compasión. Nunca demuestra nada, es cruel, es muy cruel. Se me olvidaba decirle, es muy inteligente. Eso no ayuda a encontrarlo. Bueno, joven, entre a buscarlo, no se deje coger. ¿Qué quieres tú? Yo no vengo a golpear, vengo a buscar a mi padre. Dejen de mirarme así, yo no voy a golpearlos. quiten esas nubes de odio, yo sé que están amarradas. Yo soy diferente, hagan para mí otra mirada. Porque yo soy el hombre que no va a golpear. ¿Quién eres tú? Hace muchos años, yo era chico, fui al mandado. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Una carne que no parecía carne, formando otros dos corpusculos tensos, más grandes, más grandes, más tomejados, más victóricos. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Junto a uno de esos pechos, estaba la carita de Gretel con la poca húmeda, poca húmeda de una leche azulina. Mientras que el agudo peso negro le tocaba la mejilla. ¡Claro! 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 Oscuras cosas se resolvieron dentro de mí. ¡Claro! 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 ¡Deseo de tender la mano! Y apretar, y apretar... hasta hacer daño. ¿Quién eres tú? Pero es posible que mi padre busque divertirse en estos sitios, es posible que un hombre cualquiera encuentre en este placer. Pero yo también quiero ver, yo también quiero tocar, quiero yo también. En todo lo sucio, en todo lo recalente, en todo lo diongo, en todo lo vulgar. Yo también quiero tocar, como él cuando golpea, yo también quiero mirar, como él cuando mira, yo también quiero golpear. ¡Vamos a ti, la misma que yo! ¡Vamos, Gabriel! ¡Más allá! ¡Vamos! ¡Que vamos ni que nada! Tú te tomas una copa con nosotros, yo enemigo, yo enemigo. Por tanto, asqueroso, y te has revolcado. ¡Vamos! 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 Y de verdad que no quiero flores, los muertos no las necesitan. A mí me gustan las flores, tuve para nuestra boba flores blancas. Señor, podría avisarle al señor Roberto, llamar por teléfono al señor Álvaro. Creo que a Gabriel le gustaría que le avisáramos. No es cierto señora, la señora está muy mal. Estoy muy mal, sí, que llamen a mis hijos. No te vengas para dejarle tierra soy yo, para cuidarla el médico, para llorar esta aurora. Querrá la señora un sacerdote que tendría que confesar. Hace tantos años y ya no recuerdo lo que dicen. Está bien que venga. La señora no desea ningún sacerdote, ni antes, ni ahora. Hoy comienzo a entender La señora no desea que no me revelé, aunque ahora me esté ganando la muerte. Pero está la casa, la casa será con muchas habitaciones. Y un salón grande, lleno de alfombras, para que no suenen los pasos de Vasco. Con una cocina llena de ollas de cobre, tablas olorosas para amasar el pan. Y un horno capaz de coserlo, y cada niño tendrá su propia habitación, con ventanas al parque. Yo tendré una salita para coser por placer. Entonces todo será bueno. Yo era bella, claro que era bella. Esperaba el hombre real, que mi madre llegó, claro que llegó. Cuando Vasco se acercó, le sonreí porque mamá la había visto con buenos ojos. Y yo podía colocar mis fantasías de niña en él. Vasco era bien parecida, violento siempre lo fue. Se casará conmigo mañana, mañana. Cuando empezó este desamor consciente, era una tarde adorable, lluviosa, de principio de invierno. Yo miraba con la ventana abierta, quieta. Me llegaba un aroma vegetal, cargado de los olores que despierta la humedad. Había estado triste y silenciosa, y de pronto me sentí contenta, pero quise más. Riendo como una niña en papel y pelo en el agua del pasto, pero quise más. Y así mojada, alegre, estenecida, corrí adentro para decirle a alguien mi insensato júbilo. Se lo dije a él, en muchos besos, en un río de besos que suavisaron. Mi cuerpo hasta ponerlo vacuando, besos sin imitar robándose sobre él. Me vi enterar por primero vez. Me vi enterar por primero vez. Estás loca. No me gusta. Dime, me dicen de esa forma absurda. Me incomoda. Déjame. Comoda. Noticias noticias palaam사 Dios. Normal. Palabaladas Nadia ¡Gracias! 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 ¿Para qué soy así si nadie me mira? ¡Gracias! 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 El naturismo es la única doctrina capaz de producir resultados el barbel el barbel el barbel es la única gimnasia Tengo la altura necesaria para convertirme en atleta Músculos sanos, tendones fuertes Juliana, Juliana, Juliana La cena ya es tarde Disco, chido Roberto, tengo mucho trabajo Las medicinas de su mamá El oficio y las comidas especiales que existe para todos No solo yo, no solo yo, no solo yo Ahora también mi padre Mis hermanos deberán llorar Ese sistema que lo destruye Y tú debes contribuir a que lo hagan El naturismo es la única doctrina capaz de producir resultados Álvaro Siéntate derecho Mientras no entiendan que la comida debe ser ácidos Vegetales y frutas no llegarán a nadar Por eso no dominas tus humanos que tienen la paz Por eso no endurecer en tus músculos Quiero ser capaz de digerir siempre los absurdos Que mi imaginación me incite a comer El día que me encuentre frente a un pan o una naranja He de ser un individuo normal que pueda comerse las dos cosas juntas Estás malbaratando tu energía en convencerme Y debes reservarla para el mar Que te vas a casar Pero tú estás loco Te das cuenta que ni siquiera sabía que tuvieras novia ¿Qué pasa? ¿Con qué me vas a sostener? ¿Cuándo te enamoraste? ¿Cómo se llama? ¿Quién es? ¿Qué va a decir tu padre cuando lo sepa ¿Por qué te casas? La prolongada cama te está haciendo inquisidora Ni siquiera me gusta Se llama Cristina Una estudiante de mi facultad Bastante mala por cierto Me caso con ella porque está embarazada Es mi deber hacerlo Ya me voy a graduar Mi padre tendrá que ayudarme Mi padre tendrá que ayudarme Los hombres tenemos Urgentes problemas fisiológicos Era un acuerdo amistoso Luego ocurrió Ella no me lo dijo Hasta que era demasiado tarde Su proceder es deshonesto Pero también lo sería No cumplir Con esa Obligación tan penosa Voy a hablar Con mi padre Acomoda la casa Pero como sucedió Si ni siquiera te gusta Roberto ¿Por qué eres tan ser? No es de mi naturaleza convertirme en un ser tierno para complacerte. No es de mi naturaleza convertirme en un ser tierno para complacerte. No es de mi naturaleza convertirme en un ser tierno para complacerte. No es de mi naturaleza convertirme en un ser tierno para complacerte. No es de mi naturaleza convertirme en un ser tierno para complacerte. No tengo por qué escuchar tus declaraciones amorosas. No te importa que te quiero. No me importa. No te 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 importa. Si no es bastante, podemos repetir la escena hasta que lo creas conveniente. No te importa. 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 Ellas hablan como mujeres para mujeres Eso es amor disignado Es como litería de animales sin sentido A mí me gusta la conversación, pero como exposición razonada Eso no sería una conversación, sino un discurso La conversación es discurso de dos Sí, pero no dos discursos Usted procede sobre su pensamiento Yo procedo sobre nuestro pensamiento Es diferente, no cree Teresa, se aburre ¿Verdad, señora? Que usted no se aburre No se divierte extraordinariamente Se trata de divertirse de café Permítame, señora, permítame, señora La estupidez, tremenda estupidez Muchas gracias Ha dicho gracias y no se da cuenta El esfuerzo ridículo que significa para él Que a ella le gusta Todo el que merecerá Que no lo espere de mí Todo el que merecerá Que no lo espere de mí Que no lo espere de mí Teresa No derrames De café A ti todo se te cae de las manos Te dije que lo ibas a hacer Ni el advertir te lo sirve de nada Eres muy torpe No se preocupe, señora Imaginen las torpezas Que yo hago constantemente Con esta pierna deforme que arrastro Permítame compartir la culpa con usted Y de que mi amor a servirla No sé por qué te empeñas En visitar esta casa Tan desagradable Tan desagradable a no ser Por los pasteles de Juliana Yo no vengo por las colosinas de Juliana Y tú lo sabes Vengo por ti, por ti Estoy enamorada de ti Te burlas, tú sabes que va en serio Te quiero mucho 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 Y mucho Yo no soy feliz Sin ti No te voy a convencer No te voy a convencer Y tiene importancia Para que lo sepas Estoy sola para quererte Y para todo lo demás Te quiero mucho 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 Y mucho Yo no soy feliz Sin ti No seas ingenua aurora Ahora te pones a llorar No eres una criatura Tienes veinte años Anoche soñé en ti Te aseguro Que fue maravilloso Soñé que te quedabas Solo Muy Solo 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 Una Soledad Sin equivalentes La de quien te quedas Hasta consigo Tu mismo Estas Soledad Mirabas buscando Me acerqué Me acerqué y te hablé Te dije Como siempre Que te quería Pero tú no me oías Ni me mirabas Tan bien Como siempre Era como si Defendieras Tu pena Yo me acerqué más Caminé contigo Caminé contigo En silencio Mucho tiempo después Fijaste Los ojos En mí Por fin Por fin Verables Tomaste Mi Can En Tris Tus Brazos Me Miraste Sin Amor Sin Afecto Simplemente Mi Mi Ma Me No Te cuento Que Estaba Viva Antes es a mí dentro un cansancio muy raro de tu mirada, de tu atención Y aún, tú me besaste pero yo no sé qué es eso Te digo que alguna vez me besarás así Y ya en la realidad lo miraré para otro lado, te lo prometo Me besarás despósito, Gabriel Ya se lo quiso de tus besos No habrá sorpresa Sin sorpresa perderás lo mejor de todo Aurora, estoy cansado de ti, de ti Te sentirás mejor si me voy Adiós Gabriel No habrá sorpresa No habrá sorpresa No habrá sorpresa Gabriel No habrá sorpresa Yo no habrá sorpresa No habrá sorpresa No habrá sorpresa El amor también al médico Río sin agua, pero río que corré, ¿quién lo hizo? Estoy muerta, respiro, río sin agua, volvió porque me tuvo lástima. Siempre fueron claras las mañanas y luminosas las tardes, cuando él volvió. Esperé encontrarle, esperé encontrarle, quería hablar con su marido. Si puedo servirle en alto. Si no tiene inconveniente, si no tiene inconveniente. Sentirme bien, señor. Lo esperaré. Siento... 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 Esteban, yo ya he desesperado No es cierto, Teresa Que estás últimamente muy nerviosa Su tranquilidad, su tranquilidad Esteban, su calma Le son necesarias a mi mujer Voy a tener que confiársela Voy a tener que confiársela Sincere la planta Dime Si, 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 si Le regalo, me regala, el cachorro, que espuca Le regalo, me regala, el cachorro, que espuca Le regalo, me regala, el cachorro, que espuca Si me conociera Debe ser de segundo curso, porque nunca pasan de segundo Ya me miraste, ya lo bastante Hay gente que siempre se hace repetir las cosas Eres de esos, eres de esos Voy a repetirte la pregunta ¿Qué les estudio te interesa? Hace mucho tiempo que tú me das curiosidad No te había hablado antes por temor de descubrimientos aburridas Estudio medicina, cuarto curso, buen estudiante, seré buen estilo humano Me llamo el héroe No puedo soportar No puedo soportar A un hombre indiferente frente a mí A quienes les gusta Los individuos me adoran, otros me acompañan Otros me admiran, otros solo me ven He averiguado sobre ti ¿Por qué confieso? Y haré lo que sea Por abusarte Prefiero tu amistad Prefiero tu amistad Quieres venir a Vas y acercar Las cosas No. 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 Quería darme el lujo de destasar a domicilio, me costó un dineral, con el guardia del depósito de cadáveres te voy a dar un vestoré. Ponte una bata, te vas a ensuciar de sangre coagulada, que te interesó primero el corazón, los pulmones, los entes tenoso el vientre. Me quedo con la piel y te dejo las vísceras. La piel no, no permito ventajos, iremos hasta en esto en partes iguales. Nos repartimos las vísceras como dos sopilotes, pero yo prefiero mirar de cerca esta piel melosa, tostada, doradita. Ponte una bata, te vas a tener, voy a tener, voy a tener, voy a soñarla. He hecho esto. Deshollaré los pechos, veré las vías desechas. ¿Por dónde? Por la leche y el guándalas pere. Seguirá y erguido, cantando a los deshazos. Seguirá y erguido, cantando a los deshazos. No quisiera descubrir el color que tengo tan cerca. ¿Por qué me trajiste aquí? Por capricho. Me estás mintiendo. Crees que conoces. Me estás mintiendo. Me estás mintiendo. De tus reacciones. Por cosa se llama. Si te llame, ¿por qué me gustas? ¿En cuál crees mejor? ¿En el capricho validoso? ¿O en el efecto instantáneo? En el capricho, por supuesto. Vas a conseguir lo que has provocado. Voy a besarte hasta que se trastruequen todas tus mentiras. Y miras. Voy a besarte así. Gabriel, me has defraudado. No besa uno y dice así. Y después se queda contemplando el efecto de subrio. Casi todo lo que es verdad es silencioso. Casi todo. Casi todo. ¿Por qué sonríes? Si no sonrío Estabas contemplando la noche Así Si no Te gusta contemplar la noche Pidera comida que es tarde El niño ¿Vas a tener otro niño? Si El niño Lástica Lástica Esteban Llega temprano Que bien La señora dice Que va a tener un niño ¿No le parece que debemos celebrarlo? La primera en celebrarlo Vas a hacer tú La señora hace Un misterio de esos hijos Hasta que yo por mí mismo Logro darme cuenta Logro darme cuenta Tómate este vino Teresa Tómatelo todo Tómatelo todo Tómatelo todo He dicho He dicho que te vas a tomar Este y otros pasos más Aunque no No lo voy a permitir No lo voy a permitir No lo voy a permitir ¡Tómate este vino Tómate este vino Esteban Esteban, no hay necesidad, tal vez me haga bien este vino, y si mi humor es tan malo, con esto se compondrá. Veo que se cumplen mis manos y otros, su amistad es que vale a ser bien. Ay, señores, que me la encontré, contemplando la luna.